La danza de las donas por el mar navegará, acercándome tus melodías. Y al ritmo de las horas elegantes bailarán, desintiendo el paso de los días. La danza de las donas por el mar navegará, acercándose por tu cintura. Y el río de silencio con tu voz se alejará, en tu cuerpo nacerá mi luna. La danza de las donas por el mar navegará, acercándose por tu cintura. La danza de las donas por el mar navegará, acercándose por tu cintura. La danza de las donas por el mar navegará, acercándose por tu cintura. La danza de las donas por el mar navegará, acercándose por tu cintura. La danza de las donas por el mar navegará, acercándose por tu cintura. La danza de las donas por el mar navegará, acercándose por tu cintura. La danza de las donas por el mar navegará, acercándose por tu cintura. La danza de las donas por el mar navegará, acercándose por tu cintura. La danza de las donas por el mar navegará, acercándose por tu cintura. ¡Gracias!